Bueno chavales ya estamos aquí en un amanecer de un terner y pues nada Espero que os guste este gameplay que la verdad espero hacer una serie bastante buena Y pues nada, es un juego de survival bastante completo ya que dispone de una jugabilidad parecida a DayZ Más micro, vale, ya que puedes craftear, buscar lo que es carro, o sea manejarlo y demás Hacer tu propia casa y pues bueno se estarán preguntando la barra de abajo que obviamente la de salud es la del signo del más, vale Que la tengo en 100%, la siguiente es la de comida, después la de sed y la de digamos que es la de enfermedad, vale O sea no sé, la de infección, como vosotros lo quieran llamar, vale, que la tengo en 0% Y si algún zombie nos toca pues esto irá subiendo, vale, igual si comemos algo podrido y demás La barra amarilla que es el splint, vale, que como vosotros pueden saber el splint es cuando uno corre Digamos que la energía y pues nada, que la podemos utilizar dándole ahí como puedes ver la estoy utilizando Y si nos quedamos quietos pues se regenera, vale, así que nada chavales espero que os guste y pues venga vamos a darle caña Buscando los recursos para sobrevivir, luego iremos crafteando y demás, de momento no sé nada, vale Estoy completamente nuevo aquí, pero bueno con los consejos de vosotros y una página que vi no hace mucho Pues me prenderé los crafteos y otra cosita, vale A ver, vamos a ver que conseguimos aquí en esta, no sé, base militar porque la podría no llamar así A ver que podemos conseguir Y pues venga, vamos a darle la vuelta mientras me están siguiendo creo que unos zombies Vale, vamos a seguir A ver que pasa Vale, ahí vemos la entrada principal, pues venga me la juego Y a ver, vale, ya veo los zombies Vale, vamos, vamos Vamos a darle caña, venga, vamos a entrar y a ver que conseguimos Y pues bueno chavales, también quería meter gente como dije al principio Pero la conexión mía es bastante fatal Bueno, vamos a subirnos a esta torreta a ver que podemos conseguir Y pues algo que lo podríamos considerar como Como digamos que lo podríamos considerar bastante bien en este juego que la verdad es bastante completo Es que si cae de una altura bastante alta te puedes romper los webs y demás No puedes usar el splint y etc Bueno, aquí he cogido unas cositas que bueno ya la he tocado aquí, vamos a ver que es Y bueno, la mira obviamente Y pues aquí en el inventario que no se lo había enseñado Podemos interactuar, podemos quitarnos la ropa, ponernosla, conseguir ropa en el mapa Bastante cosas y pues nada Tanto como ponerla, equiparla y craftear, vale Así que bueno, de momento voy a dejarme mi camisita Y ya que la he cogido ahorita No sé si dejarla El inventario ahorita lo tenemos digamos que petado O sea, tiene espacio Pero si contigo una mochila pues ya tendríamos el doble de espacio, vale Así que Vamos a ver, vale Vamos a sacarnos esto y a ver que es su función A ver Hostia, madre mía chaval Cuanta sangre es O puedes ver ahí como una mini trampa Y pues venga, vamos a ver Vamos a ver A ver, creo que ya dejo la de bajar Y vamos a Intentar un poco Ya vemos el zombie A ver que pasa, bueno ya no lo podemos recoger A ver, vamos a bajar La verdad que estaría bien bueno Si tienen la energía baja O tanto como la energía y la infección Nos podemos curar Siempre y cuando consigamos los recursos, vale En una estación de cura Y pues venga, vamos a ver Seguimos por acá Vale, vamos a recoger esto A ver A ver, a ver, a ver Vamos a la tinta de nuevo Digamos que ahí no pueden subir los zombies Eso es lo bastante bueno A la hora de huir Ya que si no tenemos recursos Y hay una oleada de zombies Pues nos podríamos defender a puñetazos Pero no es lo recomendable, vale Bueno, ahí he colocado algo En más gastado algo Que lo podrían utilizar para otra cosa Pero bueno Hay que chocar para aprender a manejar Como quien dice Y como soy nuevo Pues iré viendo la cosa Poco a poco, vale Así que de momento Recursos, vale Es el objetivo principal Para sobrevivir En este primer día En este primer episodio De un terner, vale A ver que más conseguimos por acá Vamos a ver, vamos a ver Vale, ¿qué es esto? Creo que es ropa Un casco No sé qué será Vamos a subirnos Es que ¿Por qué me subo a la tinta? Para interactuar con el inventario Porque es que Si pones el inventario No pones pausa el juego Entonces te pueden matar Y pues no quiero eso, vale Así que hemos puesto ahí el casco Y está bastante, pero bastante chulo Y pues empiezármelo También quiero botar algunas cosas Como pueden ver ahí Me he puesto los lentes Pero suelta el casco Así que prefiero el casco Así que también quiero botar algunas cositas Ya que el inventario es bastante corto Y lo necesito Como por ejemplo Si hay algún item ideal por ahí Por el mapa Pues no tendría unos espacios Como para utilizarlo Así que necesitamos espacios Bueno, ya lo boté De todos modos Allá arriba A ver qué más conseguimos Un pantalón Y a ver A ver qué más seguimos Vamos a ver Bueno, ahí me están siguiendo los zombies Vamos de luego A la torreta O si es que conseguimos No sé, estaría bien Conseguirnos un armamento Bastante bien No sé, de momento Bueno, vamos a subirnos aquí A esta otra torreta A ver qué podemos conseguir por aquí Bueno, vemos ahí un pantalón Una mira Y no sé qué será lo demás Venga, vamos a equiparlo Y a ver cómo queda Uff, hasta combina Está bastante chulo Vemos la mira ahí Y creo que no solte los lentes Así que voy a soltarlo Porque es que necesito Espacio A ver Bueno, ahí creo que ya lo boté También Sería bueno Mira que si no tenemos una Un arma Para qué utilizarlo Pero bueno Da igual Eh Hay un chido También un vaso Para Y tomar Y pues No tenerse después ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver más Vamos a ver ¿Qué más? Vale Y los zumbis Estaban justamente Atrás de la escalera A ver Vamos a recoger esto Bien Y madre mía Un martillo No lo puedo coger Porque estoy full Así que Vámonos para la torreta Y luego regresamos ¿Vale? Pero Es que hostia Ese es un martillo Como una mandarria Que No va a ser De Bastante Utilidad ¿Vale? Así que Venga Vamos a subir Y después Lo buscamos Bien Vamos a ver Vamos a ver Que podemos botar Ahí Vale El pantalón amarillo Lo podemos botar Y no quedaría Lo con el verde Bueno Ya está Y vamos a probar Este casco A ver Cómo le queda Vamos a ver No me convence mucho Vamos a darle mejor El verde Vale Ahí está A ver si Botamos la mira O bueno Así está bien Después la botamos Vamos por esa Grande Una mandarria Un martillo Que es que Van a flipar Así que Vamos a ver Ahí está Ya lo he cogido Ahora vamonos Para la torreta No lo equipamos Y Luego Demole caña A esos zombies Que ya Me tienen bastante Cansado Ya van a fondo Vean Mi mandarria En las manos En las manos A ver El nombre De esta serie No sé Cómo llamarla Un terreno Normal Por el nombre Del juego No sé Pero venga Vamos a equiparnos Nuestro Nuestra arma La podrían llamar Para defendernos Y pues Venga Ahora sí Hacia abajo Aquí tienes Toma Es que madre mía De un solo tiro Mira Ya lo mata Toma Madre mía Estaba guapísimo Esta arma Esto yo Lo prefiero Mejor que Una pistola Ya que la pistola Te trae poca Bala Y Tienes que estar buscando Bala Para recargarlo Y de paso Que matas Un zombie De tres balazos Dependiendo Vale Si tienes una escopeta Pues de uno Siempre y cuando Le dejes en la cabeza O en el pecho Aquí cuesta mandar Ya matar De una Bueno Vamos a ir Investigando el mapa Vamos a ver Que es esto Creo que es Para visión nocturna Y a ver Vamos a ver Si lo podemos Equipar Pero primeramente Que nada Vamos a ver Que no venga Zombie Creo que no viene Vale Ahí hay uno Así que Toma Ahí está Bien Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos Equipar Una buena vez O no sé Vamos a ver Primero A ver Que pasa Podríamos ir No sé Ir a la torreta Hacerlo aquí mismo Pero bueno Ahí Vemos Bala De escopeta Bueno La hemos pasado Y Que es Esto No sé Bueno Da igual ¿Cómo estará Estos zombies Que están aquí Y yo creo que tampoco Me va a escapar Toma Toma Y pues nada Hay algunos Que tienen más resistencia Que los otros Y pues también Algo que Como puedes ver Arriba Cuando mata Un zombie Que sale la estrellita De la experiencia Eso está Bien Pues Tendría No más experiencia Bueno Aquí ya me lo he equipado Y pues si Efectivamente Es una Digamos Un ovisor De visión nocturna Que Está guapísimo Pero bueno Si no tenemos más espacio Y queremos otra cosa Pues Tendríamos que dejarlo Pues de momento Vamos a equiparlo ¿Vale? Vamos a usar también Esta Esta mini trampilla Que ya la habían utilizado Con 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 Nuestro propio cuerpo Y vamos a ver Si la podrían utilizar Con cualquier Zombie Que esté por aquí En La estación Militar Bueno La maria está guapísima El martillo Bueno Sobre la experiencia Que lo estaba diciendo Si mata Al zombie ¿Vale? Intentemente De lo rápido Que lo haga Tendrán Más experiencia ¿Vale? Igual Si va sobreviviendo Las cosas Creo que Van peorando Pero va subiendo El nivel Y las habilidades ¿Vale? Siempre y cuando La tenga La barra estable Como la de Vida Y otra cosa Más ¿Vale? Así que vamos a usar Esta trampilla A ver Quien cae Está bien Quien es la víctima A ver Vamos a utilizarla Con este Tum 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 Vale Aquí no hay nada Vacío completamente Y ahora Si Vamos a utilizar Esta mini trampilla No sé No sé cómo Podría llamarla Ahí está Y Chacata Ahí está Lo vemos Muerte Vale Ya creo que Es De Vale Aquí vemos Como una clase De De Bebida No sé Si es De regeneración No sé No sé No sé Ahorita Vamos a tomarla Para ver Ahí Más zombie Estoy viendo Aquí A ver Toma Toma Ahí está Este nos ha dado 9 de experiencia Que Está bastante bien Creo que Si lo mata Más rápido De lo normal Tengo más experiencia O mata consecutivamente O dependiendo Con qué lo mata No sé Vamos a revisar A ver Si revisamos Bueno Vamos a matar A este Toma 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 Ahí está 6 de experiencia Individual la experiencia Por cada zombie Vale Después me imagino Que se va acumulando Aquí vemos Unos explosivos Mmm Está bastante bien Vamos a dejar la mira Los explosivos Vamos a tomarnos Esto también A ver Que es Y A ver A ver A ver Mmm Que es Creo que No ha bajado Lo que es La infección Porque creo Que la tenía Más alta Y creo Que nos la deja 200 Pero bueno A ver Que pasa Vamos a seguir Nuestro martillo Que ya está Totalmente Equipado Y seguimos Y seguimos En el momento Vamos a buscar Algún recurso Para curarnos Y poder usar El sprint Que es para correr Y estar más estable Vale A la hora De huir O a la hora De ser un combate A cuerpo Así que Vamos a irnos De este lado Mejor Pero yo creo Que este lado Es por donde Vendríamos Pero nos da igual A ver Si conseguimos Alguna curita Y lo más importante Es una mochila Porque es que Cuatro espacios En el inventario Es muy flipante Para Un poco de ítem Que te puedes conseguir En cuanto a este mapa Y que te puede O que necesitamos Vale Así que Bueno Vamos a ver Si efectivamente Es por aquí Por donde Vendríamos Bueno Pues nada Vamos a ir Por aquí A ver Y pues A ver Que pasa Bueno Chavales Ya he conseguido Aquí un camino Que básicamente Lo vamos a seguir Y pues El hueso Se me ha curado Solamente A lo mejor A través del tiempo Que Porque es que No he conseguido Nada así Para curarme Se ha curado Totalmente Solo Pero Igualmente Necesitamos Algo De De salud Vale Necesitamos Algún botiquín O algo Para regenerarnos Cualquiera De 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 la barra De comida O de salud Y pues Venga Vamos a ver Madre mía Ya estoy viendo Aquí una base De De curación Y pues Venga Vamos a ver Que conseguimos Que obviamente Deberíamos De conseguir Algo bastante útil En cuanto Para nuestra salud Vale A ver Vamos a ver Que suelta De la mía Madre mía Además Hay un puente Ahí medio Rato Que si No sé A lo mejor Hubo un choque No sé Así que hubo un choque Aquí Vino aquí La gente A curar Pero Básicamente Lo agarró La infección Del zombie Y pues Ha quedado así Así que Bueno De momento Aquí vemos Una pistola Cartucho Y a ver Vamos a irnos A la otra Que aquí Si Creo que hay Para curarnos A ver Vamos a tomarlo A equiparlo Vamos a coger esto Y lo demás Y pues Venga Vamos a equiparlo A ver Que tal A ver Que nos sube A ver Vamos a tomarlo Y Si Efectivamente Nos quita La La infección Vale Si Vamos a llamarla así La infección La enfermedad Y nos sube La barra de salud Como puedes ver Ya ha llegado A 100% Algo que está Bastante bien Esto Lo que he recogido Ahí No sé si Equiparlo O dejarlo Para después Vale Yo creo que Lo vamos a dejar Para después Mejor Y vamos a ver Que más conseguimos Para Dejar ya El episodio Vale Porque creo Que ya está Bastante bien A ver A ver A ver Bueno Creo que ya aquí Bueno Aquí está la pistola Pero No sé Prefiero El martillo Ya que Con una Lo mata Vale Y no hace falta Tener bala Así que Bueno Esto Es cartucho Bueno Vamos a equiparnos El martillo Y vamos a ver Que hay aquí Por el puente Que podríamos conseguir Ya que Creo que Si efectivamente De lejos Se podría notar El puente Está totalmente Roto Vamos a ver Que podríamos hacer A ver No sé si Podríamos pasar Del otro lado Madre mía Esto es agua Pero Es que el agua Así se ve fatal En cuanto Lo cojo Pero bueno Está igualmente La juzgabilidad Lo que importe La diversión Así que Venga Vamos a tratar De subir Al otro lado Que Espero Que Hayga Bastante Cositas Buenas A ver Vamos a irnos A este lado A ver si Podemos subir Venga Ahí está Ya está Ahora venga Vamos a subir Por aquí Saltamos Y Ya está Vale Bastante coche Por aquí Y en cada coche También hay Como ítem Que nos van a ayudar A ver Vamos a coger No Está full Creo que el inventario O no sé Si lo pude coger Madre mía Madre mía Chaval Muere Muere Es que tiene Tiene Como blindaje Aquí hay Un cuchillo Una espada No sé Pero yo prefería Igual el martillo Ya que con Cuchillo O la espada Como vosotros Lo quieran llamar Igual lo mata Creo que a Tres cuchillazos No sé muy bien Venga Vamos a matar a este Mmm Acá está Cuánta sangre Vale Creo que hemos conseguido Lo que más hemos buscado Que es la mochila Espero que Sea eso Vamos a soltar Un ítem Ahí está Vamos a cogerla Y ahora Vamos a equiparla Vale Y Vamos a ver Si efectivamente Como puede ver Es el doble Como ya un amigo mío Me había dicho Y pues tenemos el doble Ahora para meter Ítem Algo que está Flipante Ya que Madre mía Cuatro espacios Pues es algo brutal Como para sobrevivir Vale Así que bueno Ya estamos bastante Estable Y pues venga Vamos a seguir Investigando lo que son Los coches A ver que traen Por dentro Y a ver si Podrán Nos conseguir Creo que Lo que me tomé Anteriormente A ver Vamos a ver Si lo podemos Utilizar Creo que Lo que me tomé Anteriormente Hace rato Era infección Bueno Ahí ya me estoy curando Me está subiendo La energía Nada más Y pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Que es esto A ver Tururo Madre mía Me ha subido La infección Creo que Era una bebida De zombie No sé La verdad No sé Si estaba infectado Bueno Ahí un bate Vamos a dejarlo Y A ver Que más Que más Que más Cola Vamos a ver Que es esto Vamos a equiparlo Y vamos a tomarlo A ver Que no sube Vale No que alambre Y no sube Lo que es el splint Como La energía Bueno No está Del todo mal Bueno Si Porque si no quita Comida Pues Es algo ya mal Bueno Ya Estaría Para el otro episodio Buscar más cositas Y más que todo Matar algún animal Para comer No sé Si se pueda eso Pero bueno Vamos a ver Que es esto También Y no quita Hambre Y no sé Que será Lo otro Nada más Vi que me quito El hambre Y a ver A ver A ver A ver Ya por aquí No hay más Nada Creo que Si seguimos Este camino No sé No creo Que hay ganas Conseguido Otra cosa más En el coche No se puede subir Así que Vamos a regresarnos Mejor Vamos a regresarlo A ver A ver A ver Vamos a saltar aquí Y pues bueno Vámonos por el agua Ya se está haciendo de noche Y pues Nada Creo que hasta aquí Dejamos el episodio Si Algo que hay que tener en cuenta Es que si Nos matan Perdemos los hites Y comenzamos Desde un spawn Aleatorio Vale Así que Hay que tener mucho cuidado Con eso Que no nos maten No sé Prefiero No es que No quiero que me maten Así que Bueno Esto que será Bueno De los cartuchos Así que Mejor vamos a dejarlo Porque no tenemos Pistola Y a ver A ver A ver Vale Aquí tenemos otro Otra broma De curar Creo Que es para eso A ver Si efectivamente Y pues nada Ahí no estamos curando Espero que me lleve Ah no Te llevan Como un 5% Un 10% Nada más Lo que habíamos conseguido Anteriormente Al principio O bueno Al principio De esa base Madre mía Un zombie Vámonos Primero Y Creo que Estoy viendo Otra base Ahí No sé si será Un centro comercial Una ciudad Un pueblecito No sé que será Pero bueno Hasta aquí Vamos a dejar el episodio Vamos a equiparnos El martillo Y vamos a matar El zombie Y Me despido Vale Ahí Ahí tienes Bueno chavales Eso ha sido todo Espero que os guste En el próximo episodio Vamos a Investigar Lo que es El pueblecito Que tengo atrás Ese que está ahí Y pues bueno Hasta luego chavales Y Adiós